Un día histórico para, no solo Godoy Cruz, sino para el fútbol de Mendoza. Esa final con Chicago por el ascenso a la máxima categoría. 1 a 1 en Mataderos la ida. 3 a 1 la vuelta. Y la gran figura es el querido Tanque Jiménez, Daniel, el Tanque Jiménez, con quien vamos a charlar un ratito, que hace además dos goles. Tanque querido, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, héroe de una noche histórica soñada de las más importantes del fútbol de Mendoza. Sí, noche inolvidable, pero héroe no, el equipo. El equipo, jugamos un gran partido, una gran final, dos grandes finales, porque fueron muy parejos los dos partidos. Bueno, creo que hicimos las cosas bien, supimos aprovechar las situaciones de gol y bueno, gracias a Dios y la fortuna que me rebotó en el segundo gol, pudimos ascender. Tanque, uno hoy ve a Godoy Cruz en lo que significa, en lo que ha crecido, pero aquel era un poco distinto, ¿no? El que iniciaba, el que donde todo costaba un poquito más. Hicieron un tremendo campañón, armaron un gran plantel y lograron por ahí plantar esa semillita que en realidad venía de los 94, pero digo, con el paso a primera. Sí, sí, fuimos el primer equipo de Cuyo en primera división. Bueno, hoy Godoy Cruz es un grande de América, ¿sí? E hizo, y está haciendo las cosas muy bien. Falta coronar con el campeonato en primera división, pero hace 17 años casi que está jugando en primera, ir interrumpido, teniendo buenas campañas, jugando copas. Realmente es otro club a lo que yo estaba acostumbrado o donde yo venía jugando, ¿no? Partido uno a uno, lo arranca ganando Godoy Cruz, lo empata Carranza. ¿Qué te acordás del segundo y del tercero, los dos tuyos? Una jugada, un contraataque, en mitad de cancha la agarra el Coqui Torre, me la da, reboto con Gastón Martínez, se la vuelve a dar al Coqui y el Coqui me asiste. Y bueno, nada, y cuando me está cruzando el defensor me tiro, porque realmente no llegaba, me tiro y bueno, cuando él rechaza me pega en la suela y cambia de lado a Vega y entra a la pelota, un gol muy feo, pero el más gritado. Pero histórico y muy importante. ¿Te acordás de lo que fue el estadio, de lo que era el Malvinas esa noche, de la locura que había, porque bien lo marcábamos, era algo histórico, era algo inédito? Sí, sí, estaba repleto el estadio, mucha gente viviéndolo por televisión también, mucha gente no hincha de Godoy Cruz que quería que nosotros logramos el ascenso, teníamos una mochila muy pesada, muy grande, con una responsabilidad enorme y gracias a Dios lo pudimos cumplir, ¿no? No se nos podía escapar, ya que definíamos de local, con nuestro público, sabíamos que el rival era muy bueno, pero bueno, gracias a Dios, repito, pudimos conseguir la victoria. Casi 20 años, bien lo marcabas, ¿no? Pasaron 18 años, ¿es cada vez más especial? ¿Cómo lo sentís o qué te dice el hincha de Godoy Cruz de lo que fue esa noche tan emblemática? Cada vez es más especial, cada año es más especial, es decir, la gente te lo recuerda, el cariño, lo que costó, lo que costó llegar a primera, ¿sí? Y encima la definición fue a largue, entonces algo inolvidable para el hincha, para el que le gusta el fútbol, para nosotros que fuimos afortunados en poder estar dentro de una cancha y además fuimos el primer equipo de Mendoza que logra ese objetivo, así que, nada, orgulloso de poder pertenecer a ese grupo, a ese equipo que logró semejante hazaña. Lo último, ¿qué es de tu vida hoy, Tanque? Estás acá en el club, bueno, de hecho, trabajás en el club, ¿cómo está el presente? Bien, bien, contento de después de tantos años volver a estar en el club, soy el técnico del senior de Godoy Cruz y juego en veteranos, así que, nada, volver a vestir los colores y contento de estar con amigos, compañeros, ex-compañeros, ex-jugadores, así que, nada, la estamos pasando bien, nos divertimos y seguimos despintando el vicio. Bueno, los defensores rivales, ¿hasta cuándo te van a sufrir? Las mañas, los brazos, los artilugios, ¿hasta cuándo? Un ratito más, un ratito más, un par de años más y, bueno, ya después, el fútbol me va a dejar a mí, yo no lo voy a dejar. Gracias, Tanque, querido. Abrazo grande. Bueno, chicos, ahí pasaba, ¿eh? Daniel, el querido Tanque Jiménez, autor de aquel doblete, como bien lo rememoraba, lo recordaba, histórico, con el que Godoy Cruz logró escribir una página dorada, no solamente de su club, sino también de la historia del fútbol de Mendoza. Bueno, y ahora tú, la parte de Amadeo. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué lo queda? ¿Por qué estaba en ese partido él? Ah, perfecto. Ah, mirá, acá llega, si me dejás un segundo, lo tenemos al querido Mariano Torres y a Cali Torres. Hola, Cali, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, invitado, obviamente, de lujo, autor de aquel primer gol. Lo estábamos esperando, chicos, al querido Cali un poquito tarde. Bueno, se cumple un nuevo aniversario, lo charlábamos con el Tanque de una noche épica, dorada, de la cual fuiste parte, obviamente. Sí, sí, creo que sí. Igualmente, vengo temprano, porque todavía empezamos la nueva, entrena. Sí, la verdad que esa noche... Se ve que llega tarde muchas veces. Ya había empezado ese martes, cuando fuimos a jugar a Chicago, un resultado que nosotros teníamos nuestros planes de traernos, pero casi nos traíamos los tres puntos, y después lo culminamos con esa noche acá en el Malvina, con los goles del Tanque, que ahí lo seguimos disfrutando. ¿Qué te dice el hincha Cali, el hincha de Godoy Cruz? Estás en el club también. ¿Qué les dicen a los que ustedes fueron los artífices de esa gesta tan histórica? No, mucho por ahí te recuerdan, te hacen llegar el afecto, la alegría que vivieron ellos, y nosotros también como jugadores, como hincha, que fue una noche espectacular. Hasta el día de hoy te saludás en el club, ya es nuestra casa, nuestra familia, somos amigos mucho de los muchachos que estuvieron esa noche en la cancha, así que el cariño siempre está, no lo podemos discutir. Así que para nosotros es un placer seguir pateando la pelota y en el club donde nacimos. Gracias Cali. No, de nada.